Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desandar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar de las prechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos piratón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duela en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta la zona sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa naría Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás Ya lo ves Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra por dentro mi sueño y mi karma Esta ausencia me grita Que se acabará Que se acabará vida Porque no volverás Si me desangra tu partida Y tu recuerdo Y tu recuerdo Fue temblar En mi corazón ¿Cómo olvidarte Si no quiero Por Dios amor Y sin ti Yo muero Esto es el día de hielo De piedra y silencio Que corta las horas Sin piedad Esto es el día infinito De noches y días No tiene fin a amar Fue tan fácil decir Que el año sanaría Las espinas clavadas En tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás Revolverás 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 Gracias.